Bueno, y nosotros estamos acá en esta fiesta de los adultos mayores y no sabíamos que nos íbamos a encontrar con Doña Eulogia Tapia de La Poma, ¿no? Realmente es un placer poder conocerla personalmente y poder charlar con usted. ¿Qué tal, Doña Eulogia? ¿Cómo le va? Bueno, buenos días, señores. Yo estoy aquí, soy de La Poma, Eulogia Tapia. Me han invitado, como soy jubilada, me han invitado a todos los jubilados. Hemos venido, sí, unos cuantos, pero no muchos, pero hemos venido a participar, a ver. Estoy muy tranquila y muy contenta de verlo a tanto gaucho lindo, los jóvenes, los jubilados, que menos mal no se han hecho atrás, se han reunido mucho. Gracias a Dios y a la Virgen, eso es lo mejor de ser todos bien reunidos, porque Diosito lo bendice a todos, lo alcanza a la gracia, a la pureza, a todos. Él derrama su bendición, de todo guapo y sano, y mucha suerte para todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, realmente Eulogia forma parte de la historia de Salta. Qué lindo poder tenerla todavía, poder charlar con usted, y que usted tenga esa sencillez que se acerca a nosotros a contarnos su vida. Ah, sí, sí. Bueno, gracias, señora, también muchas gracias por todo. Bueno, ¿y cómo está la Poma? La Poma está linda, nomás si ya está poniéndose frío, pero está linda, gracias a Dios. ¿Está como para ir a pasear? ¿Para qué vamos a decir que está fiel? Porque todo manda a nuestro Señor, tenemos que recibir contentos, tranquilos, de todo. No tenemos que renegar con nada, o rechazar, o está él, o está él, o sí, pero todo viene de la naturaleza y tenemos que soportar todo, que Dios nos manda. Bueno, y debe haber mucha gente que va a visitar la Poma para conocerla a usted también, ¿no? Ah, sí, van, sí, pero ahora ya nos van mucho por la pandemia, todo, sí, siempre me ando cuidando mucho también. Bueno, bueno, muchas gracias por estar. Una coplita le pido. Una coplita. Aquí estoy porque he venido, ¿qué más quiere que lo diga? Solo le pido a Diosito, que la Virgen los bendiga, a todos. Suerte. Muchas gracias.